Ya estamos de regreso en 10 y en esta secuencia vamos a continuar hablando de estas criaturas tan sorprendentes. Del monstruo del lago Ness en Escocia, además de la bestia de Loveland en Ohio, en Estados Unidos, y por supuesto de las serpientes gigantes. Veamos. Puesto 6. Es uno de los depredadores más crueles y peligrosos de la naturaleza. Desde tiempos inmemoriales ha inspirado temor y fascinación, estando presente en muchas culturas antiguas. Es la serpiente, ofidio que según los zoologos puede medir hasta 9 metros de largo. Pero nativos y pobladores de diversas regiones del mundo contradicen esta afirmación y aseguran que inmensos especímenes de más de 30 metros merodean ríos y selvas devorando grandes presas, incluyendo seres humanos. La anaconda, que habita en la Amazonía, y la pitón, que proviene de África y Asia, son consideradas las serpientes más grandes que existen, con longitudes entre 5 y 9 metros. Ambas son serpientes constrictoras, es decir, que enrollan y estrangulan a su presa y luego la devoran. Pero existen innumerables testimonios que afirman haberse topado con monumentales serpientes, e incluso algunos dicen haberlas capturado. En 1907, el explorador británico Percy Fawcett dijo haber matado a una anaconda en la selva de Brasil que medía 19 o 20 metros de largo. Su hallazgo lo describió en su diario, pero la comunidad científica no le creyó. Así como este testimonio, personas de todo el mundo informan haber visto serpientes aún más grandes que la que capturó Fawcett. Los nativos de la Amazonía hablan temerosos de la Yakumama, una serpiente que supera por mucho a la anaconda, llegando a tener entre 40 y 50 metros de longitud. Ellos la describen como una criatura monstruosa que devora hombres con su gran boca, que derriba árboles pequeños y cambia el curso del agua de los afluentes de pequeños ríos. Es el Yakumama un ser simplemente de las leyendas amazónicas. Al parecer hay algo más que eso. Algunos que dicen haber visto a la Yakumama de cerca afirman que su gran cabeza tiene una especie de cuernos. Suelen además llamarle el que lleva su agua con él, pues indican que engulle gran cantidad de agua para arrojárselo a su presa, como un chorro de gran fuerza logrando derribarla. También se cree que suele expeler sus feromonas para atrapar a otras serpientes, ya que debido a su gran tamaño tienen movimientos torpes que dificultan su cacería. A pesar de los muchos intentos, nadie ha podido hallar vestigios de esta criatura de tal dimensión, aunque cada vez se suman más los que juran haberla visto. La mayoría cuenta que no se detienen a observarla o intentan capturarla, y más bien salen despavoridos por temor a ser devorados. ¿Realidad o ficción? Puesto sí. Puesto sí. Tres criaturas paradas con características de reptil, estaban juntas al lado de la carretera y una de ellas sostenía algún tipo de barra sobre su cabeza y salían chispas del artefacto. El hombre reportó todo a la policía, pero ellos no hallaron evidencia alguna de los hombres rana. Nadie más volvió a verlas hasta 1972, en el que un nuevo incidente puso a la bestia de Love Land en boca de todos. En marzo de ese año se dice que un policía de la misma localidad vio a la criatura en medio de la carretera. Detuvo su auto, pues pensó que era un animal muerto, y de pronto el humanoide se incorporó y lo miró por breves segundos antes de saltar sobre la verga de seguridad, dirigiéndose al río Lilo en Miami. El policía contó después que medía entre 90 centímetros y 1.2 metros de altura, y que tenía la cara de un lagarto o una rana. Al regresar un poco más tarde con otro oficial, hallaron marcas en el terreno. Semanas después continuaron los avistamientos. Varias personas dijeron haber visto a la bestia por la zona, y la prensa comenzó a reportar el hecho convirtiendo a la criatura en una figura popular que pasó a tomar nombres como la bestia o la criatura de Love Land. Esto dio origen a que investigadores, criptozólogos y aficionados a buscar monstruos, fueran al lugar en busca de evidencias y tal vez de una fotografía o algún video de este ser. A lo largo de los años la criatura ha sido vista de forma intermitente. Solo un cuestionado video es mostrado como la supuesta evidencia de su existencia. Antes del ser humano, vivieron en esta tierra seres que no eran humanos, sino mitad reptil, mitad humano, o reptiloides totalmente. Una persona incluso dijo haber sido perseguido por una bestia reptil de más de un metro ochenta y ojos rojizos. ¿Será este un ser salido de la imaginación de los pobladores, o una criatura que realmente merodea estos lugares asustando a todos? Podría tratarse de los famosos reptilianos, aquellos seres extraterrestres que se dice, viven en la tierra pero no sabemos por qué y para qué. Ojalá algún día se debele el misterio. Puesto 4 El lago Ness es un gran estanque de agua dulce de 40 kilómetros y más de 200 metros de profundidad ubicado en Escocia. Muchos aseguran haber visto a esta criatura de enorme lomo negro o rojizo oscuro, cuello largo y entre 8 y 9 metros de longitud, por lo que cada año curiosos y estudiosos lo visitan con la ambición de conseguir una prueba incuestionable de su existencia. Muchos piensan que por las características de la escurridiza fisonomía, se trataría de un animal parecido a un plesiosaurio, una especie de dinosaurio marino ya extinguido. Se tiene evidencia de tribus o etnias locales de una antigüedad de 1500 años en el cual ya hablaban grabados en piedra acerca de este monstruo. Se dice que se conocen reportes de historia sobre Nessie desde el siglo VI, Pero fue en 1868 que la leyenda cobró fuerza, cuando un periódico informó acerca de la posible existencia de un pez enorme que habitaría en las profundidades del lago. 62 años más tarde, otro diario publicó el testimonio de dos pescadores que aseguraban que un enorme animal produjo un remolino en el lago. A partir de entonces, muchos aseguran haber visto el monstruo del lago Ness. Algunos lo han divisado mientras transitaban por la carretera que bordea el lago. Otros desde el castillo de Urkuhart y muchos otros desde la orilla o cuando lo han navegado. En 1934 apareció una fotografía en la que se veía a un animal de cuello largo que se deslizaba por el lago. Pero 60 años después, en 1994, se supo que la imagen era trucada. Esto significó un duro golpe para los escoceses que estaban orgullosos del monstruo que habita en el lago. Y además, hasta ahora, obtienen ganancias gracias al turismo. Pero pronto, testimonios de quienes aseguran haberlo visto, volvió a colocarlo en el pedestal de las criaturas más enigmáticas y buscadas del mundo. Otros vestigios hallados son manchas inexplicables, encontradas por una expedición submarina y un video mostrado por un científico a materia en el 2007, en el que se ve un ser oscuro moviéndose en el agua. Los expertos aseguran que nada es verdad, que se trata de una imaginación colectiva producida por la oscuridad del lago Ness, y afirman que muchas cosas pueden contribuir a que la gente crea ver estas criaturas. El viento, la estela de olas producida por embarcaciones, troncos, peces, serpientes o restos de algún objeto, y hasta simplemente un efecto de espejismo de verano pueden haber alimentado estas historias. Mientras la controversia continúa, expediciones con sofisticados equipos y simples turistas con cámaras fotográficas y de video, permanecen pacientemente en las proximidades del famoso lago, esperando un avistamiento del escurridizo Nessie. Si piensa que ya lo vio todo, no se mueva porque seguimos tras la pausa con extraño, muy extraño, parte 8, las criaturas más misteriosas y legendarias del mundo, y se va a convertir probablemente en un criptozoologo. ¿Qué es eso? Es una persona experta en estas criaturas mitológicas. Vamos al corte y rextra.